bienvenidos a las historias de lilith bienvenidos a todos al capítulo especial número 3 porque somos 300 muchísimas gracias a todos a los 300 a las 300 personas que dieron un like que dijeron me voy a suscribir para apoyar a este humilde y nuevo canal muchísimas gracias de todo corazón cada vez que ustedes se suscriben yo me alegro porque siento que estoy haciendo las cosas bien para algunas personas por lo menos espero que dejen en los comentarios lo que a ustedes les parece que no les gusta sinceramente estoy en esa etapa en la que quiero aprender quiero saber qué les parece bien que quieren escuchar y bueno nada para festejar este momento tan especial voy a compartir en el día de hoy una tercera historia en este caso de el famosísimo autor edgar alan poe y un clásico espero que lo disfruten la casa de ayer durante un día entero de otoño oscuro sombrío silencioso en que las nubes se cernían pesadas y opresoras en los cielos había yo cruzado solo a caballo a través de una extensión singularmente monótona de campiña y al final me encontré cuando las sombras de la noche se extendían a la vista de la melancólica casa de ayer no sé cómo sucedió pero a la primera ojeada sobre el edificio una sensación de insufrible tristeza penetró en mi espíritu digo insufrible pues aquel sentimiento no estaba mitigado por esa emoción semi agradable por ser poético con que acoge en general el ánimo hasta la severidad de las naturales imágenes de la desolación y del terror contemplaba yo la escena ante mí la simple casa el simple paisaje característico de la posesión los helados muros las ventanas parecidas a ojos vacíos algunos juncos alineados y unos cuantos troncos blancos y enfermizos con una completa depresión de alma que no puede compararse apropiadamente entre las sensaciones terrestres más que con ese ensueño posterior del opiómano con esa amarga vuelta a la vida diaria a la atroz caída del velo era una sensación glacial un abatimiento una náusea en el corazón una irremediable tristeza de pensamiento que ningún estímulo de la imaginación podía impulsar a lo sublime qué era aquello me detuve a pensarlo qué era aquello que me desalentaba así al contemplar la casa de ayer era un misterio de todo punto insoluble no podía luchar contra las sombrías visiones que se amontonaban sobre mí mientras reflexionaba en ello me vi forzado a recurrir a la conclusión insatisfactoria de que existen sin lugar a dudas combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de este modo aunque el análisis de ese poder se base sobre consideraciones en que perderíamos pie era posible pensé que una simple diferencia en la disposición de los detalles de la decoración de los pormenores del cuadro sea suficiente para modificar para aniquilar quizá esa capacidad de impresión dolorosa obrando conforme a esa idea guié mi caballo hacia la orilla en escarpada de un negro y lúgubre estanque que se extendía con tranquilo brillo ante la casa y miré con fijeza hacia abajo pero con un estremecimiento más aterrador aún que antes las imágenes recompuestas e invertidas de los juncos grisáceos de los lívidos troncos y de las ventanas parecidas a ojos vacíos sin embargo en aquella mansión lóbrega me proponía residir unas semanas su propietario roderick asher fue uno de mis joviales compañeros de infancia pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro una carta en pero había me llegado recientemente a una alejada parte de la comarca una carta de él cuyo carácter de vehemente apremio no admitía otra respuesta que mi presencia la letra mostraba una evidente agitación nerviosa el autor de la carta me hablaba de una dolencia física aguda de un trastorno mental que le oprimía y de un ardiente deseo de verme como a su mejor y en realidad su único amigo pensando hallar en el gozo de mi compañía algún alivio a su mal era la manera como decía todas estas cosas y muchas más era la forma suplicante de abrirme su pecho lo que no me permitía vacilación y por tanto obedecí desde luego lo que consideraba yo pese a todo como un requerimiento muy extraño aunque de niños hubiéramos sido camaradas íntimos bien mirado sabía yo muy poco de mi amigo su reserva fue siempre excesiva y habitual sabía no obstante que pertenecía a una familia muy antañona que se había distinguido desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento desplegada a través de los siglos en muchas obras de un arte elevado y que se manifestaba desde antiguo en actos repetidos de una generosa aunque recatada caridad así como por una apasionada devoción a las dificultades quizá más bien que a las bellezas ortodoxas y sin esfuerzo reconocibles de la ciencia musical tuve también noticia del hecho muy notable de que del tronco de la estir pedro sasher por gloriosamente antiguo que fuese no había brotado nunca en ninguna época rama duradera en otras palabras que la familia entera se había perpetuado siempre en línea directa salvo muy insignificantes y pasajeras excepciones semejante deficiencia pensé mientras revisaba en mi imaginación la perfecta concordancia de aquellas aserciones con el carácter proverbial de la raza y mientras reflexionaba en la posible influencia que una de ellas podía haber ejercido en una larga serie de siglos sobre la otra era acaso aquella ausencia de rama colateral y de consiguiente transmisión directa de padre a hijo del patrimonio del nombre lo que había a la larga identificado también a los dos uniendo el título originario de la posesión a la arcaica y equívoca denominación de casa de asher denominación empleada por los lugareños y que parecía juntar en su espíritu la familia y la casa solariega ya he dicho que el único efecto de mi experiencia un tanto pueril contemplar abajo el estanque fue hacer más profunda aquella primera impresión no puedo dudar que la conciencia de mi acrecida superstición porque no definirla así sirvió para acelerar aquel crecimiento tal es lo sabía desde larga fecha la paradójica ley de todos los sentimientos basados en el terror y aquella fue tal vez la única razón que hizo cuando mis ojos desde la imagen del estanque se alzaron hacia la casa misma que brotase en mi mente una extraña visión una visión tan ridícula en verdad que si lo hago mención de ella es para demostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían mi imaginación había trabajado tanto que creía realmente que en torno a la casa y la posesión enteras flotaba una atmósfera peculiar así como en las cercanías más inmediatas una atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo sino que emanaba de los enfermizos árboles de los muros grisáceos y del estanque silencioso un vapor pestilente y místico opaco pesado apenas discernible de tono plomiso sacudí de mi espíritu lo que no podía ser más que un sueño y examiné más minuciosamente el aspecto real del edificio su principal característica parecía ser la de una excesiva antigüedad la decoración ocasionada por los siglos era grande menudo hongos se esparcían por toda la fachada tapizando la con la fina trama de un tejido desde los tejados por cierto que todo aquello no implicaba ningún deterioro extraordinario no se había desprendido ningún trozo de la mampostería y parecía existir una violenta contradicción entre aquella todavía perfecta adaptación de las partes y el estado especial de las piedras desmenuzadas aquello me recordaba mucho la espaciosa integridad de esas viejas maderas labradas que han dejado pudrir durante largos años en alguna olvidada cueva sin contacto con el soplo del aire exterior aparte de este indicio de ruina extensiva el edificio no presentaba el menor síntoma de inestabilidad acaso la mirada de un observador minucioso hubiera descubierto una grieta apenas perceptible que extendiéndose desde el tejado de la fachada se abría a paso bajando en zigzag por el muro e iba a perderse en las tétricas aguas del estanque observando estas cosas seguía caballo un corto terraplén hacia la casa un lacayo que esperaba cogió mi caballo y entré por el arco gótico del vestíbulo un criado de furtivo andar me condujo desde allí en silencio a través de muchos corredores oscuros e intricados hacia el estudio de su amo muchas de las cosas que encontré en mi camino contribuyeron no sé por qué a exaltar esas vagas sensaciones de que he hablado los objetos que me rodeaban las molduras de los techos los sombríos tapices de las paredes la negrura de ébano de los pisos y los fantasmagóricos trofeos de armas que tintineaban con mis zancadas eran cosas muy conocidas para mí a las que estaba acostumbrado desde mi infancia y aunque no vacilase en reconocerlas todas como familiares me sorprendió lo insólitas que eran las visiones que aquellas imágenes ordinarias despertaban en mí en una de las escaleras me encontré al médico de la familia su semblante pensé mostraba una expresión mezcla de baja astucia y de perplejidad me saludó con asoramiento y pasó el criado abrió entonces una puerta y me condujo a presencia de su señor la habitación en que me hallaba era muy amplia y alta las ventanas largas estrechas y ojivales estaban a tanta distancia del negro piso de roble que eran en absoluto inaccesibles desde dentro débiles rayos de una luz roja abrían se paso a través de los cristales enrejados dejándolo bastante en claro los principales objetos de alrededor la mirada en pero luchaba en vano por alcanzar los rincones lejanos de la estancia o los entrantes del techo abovedado y con artesones oscuros tapices colgaban de las paredes el mobiliario general era excesivo incómodo antiguo y deslucido numerosos libros e instrumentos de música yacían esparcidos en torno pero no bastaban a dar vitalidad alguna a la escena sentía yo que respiraba una atmósfera penosa un aire de severa profunda e irremisible melancolía se cernía y lo penetraba todo a mi entrada ayer se levantó de un sofá sobre el cual estaba tendido por completo y me saludó con una calurosa viveza que se asemejaba mucho tal vez fue mi primer pensamiento a una exagerada cordialidad al obligado esfuerzo de un hombre de mundo en huye con todo la ojeada que lancé sobre su cara me convenció de su perfecta sinceridad nos sentamos y durante unos momentos mientras él callaba le miré con un sentimiento mitad de piedad y mitad de pavor de seguro jamás hombre alguno había cambiado de tan terrible modo y en tan breve tiempo como roderick asher a duras penas podía yo mismo persuadirme a admitir la identidad del que estaba frente a mí con el compañero de mis primeros años aún así el carácter de su fisonomía había sido siempre notable un cutis cadavérico unos ojos grandes líquidos y luminosos sobre toda comparación unos labios algo finos y muy pálidos pero de una curva incomparablemente bella una nariz de un delicado tipo hebraico pero de una anchura desacostumbrada en semejante forma una barbilla moldeada con finura en la que la falta de prominencia revelaba una falta de energía el cabello que por su tenuidad suave parecía tela de araña estos rasgos unidos a un desarrollo frontal excesivo componían en conjunto una fisonomía que no era fácil olvidar y al presente en la simple exageración del carácter predominante de aquellas facciones y en la expresión que mostraban se notaba un cambio tal que dudaba yo del hombre a quien hablaba la espectral palidez de la piel y el brillo ahora milagroso de los ojos me sobrecogían sobre toda ponderación y hasta me aterraban además había él dejado crecer su sedoso cabello sin preocuparse y como aquel tejido aracneo flotaba más que caía en torno a la cara no podía yo ni haciendo un esfuerzo relacionar a aquella expresión arabesca con idea alguna de simple humanidad me chocó lo primero cierta incoherencia una contradicción en las maneras de mi amigo y pronto descubrí que aquello procedía de una serie de pequeños y fútiles esfuerzos por vencer un asoramiento habitual una excesiva agitación nerviosa estaba ya preparado para algo de ese género no sólo por su carta sino por los recuerdos de ciertos rasgos de su infancia y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y de su temperamento sus actos eran tan pronto vivos como indolentes su voz variaba rápidamente de una indecisión trémula cuando su ardor parecía caer en completa inacción a esa especie de concisión enérgica a esa enunciación abrupta pesada lenta una enunciación hueca a ese habla gutural plumbea muy bien modulada y equilibrada que puede observarse en el borracho perdido o en el incorregible comedor de opio durante los periodos de su más intensa excitación así pues habló del objeto de mi visita de su ardiente deseo de verme y de la alegría que esperaba de mí se extendió bastante rato sobre lo que pensaba acerca del carácter de su dolencia era dijo un mal constitucional de familia para el cual desesperaba de encontrar un remedio una simple afección nerviosa añadió acto seguido que sin duda desaparecería pronto se manifestaba en una multitud de sensaciones extranaturales algunas mientras me las detallaba me interesaron y confundieron aunque quizá los términos y gestos de su relato influyeron bastante en ello sufría él mucho de una agudeza morbosa de los sentidos sólo toleraba los alimentos más insípidos podía usar no más que prendas de cierto tejido los aromas de todas las flores le sofocaban una luz incluso débil atormentaba sus ojos y exclusivamente algunos sonidos peculiares los de los instrumentos de cuerda no le inspiraban horror vi que era el esclavo forzado de una especie de terror anómalo moriré dijo debo morir de esta lamentable locura así así y no de otra manera debo morir temo los acontecimientos futuros no en sí mismos sino en sus consecuencias tiemblo al pensamiento de cualquier cosa del más trivial incidente que pueden actuar sobre esta intolerable agitación de mi alma siento verdadera aversión al peligro excepto en su efecto absoluto el terror en tal estado de excitación en tal estado lamentable presiento que antes o después llegará un momento en que han de abandonarme a la vez la vida y la razón en alguna lucha con el horrendo fantasma con el miedo supe también a intervalos por insinuaciones interrumpidas y ambiguas otra particularidad de su estado mental estaba él encadenado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mansión donde habitaba de la que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años relativas a una influencia cuya supuesta fuerza expresaba en términos demasiado sombríos para ser repetidos aquí una influencia que algunas particularidades en la simple forma y materia de su casa solariega había a costa de un largo sufrimiento decía él logrado sobre su espíritu en efecto que lo físico de los muros y de las torres grises y del oscuro estanque en que todo se reflejaba había al final creado sobre lo moral de su existencia admitía él no obstante aunque con vacilación que gran parte de la especial tristeza que le afligía podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable a la cruel y ya antigua dolencia a la muerte sin duda cercana de una hermana tiernamente amada su sola compañera durante largos años su última y única parienta en la tierra su fallecimiento dijo él con una amargura que no podré nunca olvidar me dejará a mí el desesperanzado el débil como el último de la antigua raza de los asher mientras hablaba lady motherline así se llamaba pasó por la parte más distante de la habitación y sin fijarse en mi presencia desapareció la miré con un enorme asombro no desprovisto de terror y sin embargo me pareció imposible darme cuenta de tales sentimientos una sensación de estupor me oprimía conforme mis ojos seguían sus pasos que se alejaban cuando al fin se cerró una puerta tras ella mi mirada buscó instintivamente la cara de su hermano pero él había hundido el rostro en sus manos y sólo pude observar que una palidez mayor que la habitual se había extendido sobre los descarnados dedos a través de los cuales goteaban abundantes lágrimas apasionadas la enfermedad de lady motherline había desconcertado largo tiempo las ciencias de sus médicos una apatía constante un agotamiento gradual de su persona y frecuentes aunque pasajeros ataques de carácter cataléptico parcial eran el singular diagnóstico hasta entonces había ella soportado con firmeza la carga de su enfermedad sin resignarse por fin a guardar cama pero al caer la tarde de mi llegada a la casa sucumbió como su hermano me dijo por la noche con una inexpresable agitación al poder postrador del mal y supe que la mirada que yo le había dirigido sería probablemente la última que no vería ya nunca más a aquella dama viva al menos en varios días consecutivos no fue mencionado su nombre ni por ayer ni por mí y durante ese periodo hice esfuerzos ardorosos para aliviar la melancolía de mi amigo pintamos y leímos juntos o si no escuchaba yo como un sueño sus fogosas improvisaciones en su elocuente guitarra y así a medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía con mayor franqueza en las reconditeces de su alma percibía yo más amargamente la inutilidad de todo esfuerzo para alegrar un espíritu cuya negrura como una cualidad positiva que le fuese inherente derramaba sobre todos los objetos del universo moral o físico una irradiación incesante de tristeza conservaré siempre el recuerdo de muchas horas solemnes que pasé solo con el dueño de la casa de ayer a pesar de todo intentaría en balde expresar el carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en que me complicaba o cuyo camino me mostraba una idealidad ardiente elevada enfermiza arrojaba su luz sulfuria por doquier sus largas improvisaciones fúnebres resonarán siempre en mis oídos entre otras cosas recuerdo dolorosamente cierta singular perversión amplificada del área impetuosa del último vals de weber en cuanto a las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía que llegaba trazo a trazo a una vaguedad que me hacía estremecer con mayor conmoción pues temblaba sin saber por qué en cuanto a aquellas pinturas de imágenes tan vivas que las tengo aún ante mí en vano intentaría yo extraer de ellas la más pequeña parte que pudiese estar contenida en el ámbito de las simples palabras escritas por la completa sencillez por la desnudez de sus dibujos inmovilizaba y sobrecogía la atención si alguna vez un mortal pintó una idea ese mortal fue roderick asher para mí al menos en las circunstancias que me rodeaban de las puras abstracciones que el hipocondríaco se ingeniaba en lanzar sobre su lienzo se alcanzaba un terror intenso intolerable cuya sombra no he sentido nunca en la contemplación de los sueños sin duda refulgentes aunque demasiado concretos de fuseli una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo que en el espíritu de abstracción no participaba con tanta rigidez puede ser esbozada aunque apenas con palabras era un cuadrito que representaba el interior de una cueva o túnel intensamente largo y rectangular de muros bajos lisos blancos y sin interrupción ni adorno ciertos detalles accesorios del dibujo servían para hacer comprender la idea de que aquella excavación estaba a una profundidad excesiva bajo la superficie de la tierra no se veía ninguna salida a lo largo de su vasta extensión ni se divisaba antorcha u otra fuente artificial de luz y sin embargo una oleada de rayos intensos rodaba de parte a parte bañándolo todo en un límido e inadecuado esplendor acabo de hablar de ese estado morboso del nervio auditivo que hacía toda música intolerable para el paciente excepto ciertos efectos de los instrumentos de cuerda eran quizá los límites estrechos en los cuales se habían confinado él mismo al tocar la guitarra los que habían dado en gran parte aquel carácter fantástico a sus interpretaciones pero en cuanto a la férvida facilidad de sus impromptus no podía uno darse cuenta así tenían que ser y lo eran en las notas lo mismo que en las palabras de sus fogosas fantasías pues serlas acompañaba a menudo con improvisaciones verbales rimadas el resultado de ese intenso recogimiento de esa concentración mental a los que he aludido antes y que se observan sólo en los momentos especiales de la más alta excitación artificial recuerdo bien las palabras de una de aquellas rapsodias me impresionó acaso más fuertemente cuando él me la dio porque bajo su sentido interior o místico me pareció percibir por primera vez de ayer que ayer tenía plena conciencia de su estado que sentía como su sublime razón se tambaleaba sobre su trono aquellos versos titulados el palacio hechizado eran poco más o menos sino al pie de la letra los siguientes en el más verde de nuestros valles habitado por los ángeles buenos antaño un bello y majestuoso un radiante palacio alzaba su frente en los dominios del rey pensamiento así se elevaba jamás un serafín desplegó el ala sobre un edificio la mitad de bello banderas amarillas gloriosas doradas sobre su remate flotaban y ondeaban esto todo esto sucedía hace mucho muchísimo tiempo y a cada suave brisa que retosaba en aquellos gratos días a lo largo de los muros pálidos y empenachados se elevaba un aroma al lado los que vagaban por ese alegre valle a través de dos ventanas iluminadas veían espíritus moviéndose musicalmente a los zones de un laúd bien templado en torno a un trono donde sentado porfiro génito con un fausto signo de su gloria apareció el señor del reino y refulgente de perlas y rubías era la puerta del bello palacio por la que salía a oleadas a oleadas a oleadas y centelleaba sin cesar una turba de ecos cuya grata misión era sólo cantar con voces de magnífica belleza el talento y el saber de su rey pero seres malvados con ropajes de luto asaltaron la elevada posición del monarca lloremos pues nunca el alba despuntará sobre él el desolado y en torno a su mansión la gloria que rojeaba y florecía es sólo una historia oscuramente recordada de las viejas edades sepultadas y ahora los viajeros en ese valle a través de las ventanas rojizas ven amplias formas moviéndose fantásticamente en una desacorde melodía mientras cual un rápido y horrible río a través de la pálida puerta una horrenda turba se precipita eternamente riendo más sin sonreír nunca recuerdo muy bien que las sugestiones suscitadas por esta balada nos sumieron en una serie de pensamientos en la que se manifestó una opinión de ayer que menciono aquí no tanto en razón de su edad pues otros hombres han pensado lo mismo sino a causa de la tenacidad con que él la mantuvo esta opinión en su forma general era la de la sensibilidad de todos los seres vegetales pero en su trastornada imaginación la idea había asumido un carácter más atrevido aún e invadía bajo ciertas condiciones el reino inorgánico me faltan palabras para expresar toda la extensión o el serio abandono de su convencimiento esta creencia en pero se relacionaba como ya antes he sugerido con las piedras grises de la mansión de sus antepasados aquí las condiciones de la sensibilidad estaban cumplidas según él imaginaba por el método de colocación de aquellas piedras por su disposición así como por los numerosos hongos que las cubrían y los árboles enfermizos que se alzaban alrededor pero sobre todo por la inmutabilidad de aquella disposición y por su desdoblamiento en las quietas aguas del estanque la prueba de aquella sensibilidad estaba decía él y yo le oía hablar sobresaltado en la gradual pero evidente condensación por encima de las aguas y alrededor de los muros de una atmósfera que les era propia el resultado se descubría añadía a él en aquella influencia muda aunque importuna y terrible que desde hacía siglos había moldeado los destinos de su familia y que le hacía a él tal como le veía yo ahora tal como era semejantes opiniones no necesitan comentarios y no los haré nuestros libros los libros que desde hacía años formaban una parte no pequeña de la existencia espiritual del enfermo estaban como puede suponerse de estricto acuerdo con aquel carácter fantasmal estudiábamos minuciosamente obras como el belverde chartreuse de greset el belfegor de maquiavelo el cielo y el infierno de swedenborg el viaje subterráneo de nicolás klim de holger holger la quiromancia de roberto flaude de jean d'indaginé y de la chambré el viaje por el espacio azul de tic y de la ciudad del sol de campanela uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición in octavo del directorium inquisitorium por el dominico eimeric de girone y había pasajes en pompón y usmela acerca de los antiguos sátiros africanos o egipanes sobre los cuales ayer soñaba durante horas enteras su principal delicia con todo la encontraba en la lectura atenta de un raro y curioso libro gótico en cuarto el manual de una iglesia olvidada las vigiliae mortuorum secuntum corum ecclesiae magnum tiae pensaba a mi pensar en el extraño ritual de aquel libro y en su probable influencia sobre el hipocondríaco cuando una noche habiéndome informado bruscamente de que lady madeleine ya no existía anunció su intención de conservar el cuerpo durante una quincena antes de su enterramiento final en una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros del edificio la razón profana que daba brote a aquella singular manera de proceder era de esas que no me sentía yo con libertad para discutir como hermano había adoptado aquella resolución me dijo él en consideración al carácter insólito de la enfermedad de la difunta a cierta curiosidad importuna e indiscreta por parte de los hombres de ciencia y a la alejada y expuesta situación del panteón familiar confieso que cuando recordé el siniestro semblante del hombre con quien me había encontrado en la escalera el día de mi llegada a la casa no sentí deseo de oponerme a lo que consideraba todo lo más como una precaución inocente pero muy natural a ruegos de asher le ayudé personalmente en los preparativos de aquel entierro temporal pusimos el cuerpo en el féretro y entre los dos lo transportamos a su lugar de reposo la cripta en la que lo dejamos y que estaba cerrada hacía tanto tiempo que nuestras antorchas semi acabadas en aquella atmósfera sofocante nos permitían ninguna investigación era pequeña húmeda y no dejaba penetrar la luz estaba situada a una gran profundidad justo debajo de aquella parte de la casa donde se encontraba mi dormitorio había sido utilizada al parecer en los lejanos tiempos feudales como mazmorra y en días posteriores como depósito de pólvora o de alguna otra materia inflamable pues una parte del suelo y todo el interior de una larga bóveda que cruzamos para llegar hasta allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre la puerta de hierro macizo estaba también protegida de igual modo cuando aquel inmenso peso giraba sobre sus gosnes producía un ruido singular agudo y chirriante depositamos nuestro lúgubre fardo sobre unos soportes en aquella región de horror apartamos un poco la tapa del féretro que no estaba aún atornillada y miramos la cara del cadáver un parecido chocante entre el hermano y la hermana atrajo enseguida mi atención y ayer adivinando tal vez mis pensamientos murmuró unas palabras por las cuales supe que la difunta y él eran gemelos y que habían existido siempre entre ellos unas simpatías de naturaleza casi inexplicables nuestras miradas entre tanto no permanecieron fijas mucho tiempo sobre la muerta pues no podíamos contemplarla sin espanto el mal que había llevado a la tumba a lady madeline en la plenitud de su juventud había dejado como suele suceder en las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico la burla de una débil coloración sobre el seno y el rostro y en los labios esa sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte volvimos a colocar y atornillamos la tapa y después de haber asegurado la puerta de hierro emprendimos de nuevo nuestro camino hacia las habitaciones superiores de la casa que no eran menos tristes y entonces después de un lapso de varios días de amarga pena tuvo lugar un cambio visible en los síntomas de la enfermedad mental de mi amigo sus maneras corrientes desaparecieron sus ocupaciones ordinarias eran descuidadas u olvidadas vagaba de estancia en estancia con un paso precipitado desigual y sin objeto la palidez de su fisonomía había adquirido si es posible un color más lívido pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo no oía allá aquel tono de voz áspero que tenía antes en ocasiones y un temblor que se hubiera dicho causado por un terror sumo caracterizaba de ordinario su habla me ocurría a veces en realidad pensar que su mente agitada sin tregua estaba torturada por algún secreto opresor cuya divulgación no tenía el valor para efectuar otras veces me veía yo obligado a pensar en suma que se trataba de rarezas inexplicables de la demencia pues le veía mirando el vacío durante largas horas en una actitud de profunda tensión como si escuchase un ruido imaginario no es de extrañar que su estado me aterrase que incluso sufriese yo su contagio sentía deslizarse dentro de mí en una gradación lenta pero segura la violenta influencia de sus fantásticas aunque impresionantes supersticiones fue en especial una noche la séptima o la octava desde que depositamos a lady madeline en la mazmorra antes de retirarnos a nuestros lechos cuando experimenté toda la potencia de tales sensaciones el sueño no quería acercarse a mi lecho mientras pasaba y pasaban las horas intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba me esforcé por persuadirme del que los que sentía era debido en parte al menos a la influencia trastornadora del mobiliario opresor de la habitación a los sombríos tapices desgarrados que atormentados por las ráfagas de una tormenta que se iniciaba vacilaban de un lado a otro sobre los muros y crujían penosamente en torno a los adornos del lecho pero mis esfuerzos fueron inútiles un irreprimible temblor invadió poco a poco mi ánimo y a la larga una verdadera pesadilla vino a apoderarse por completo de mi corazón respiré con violencia hice un esfuerzo logré sacudirla e incorporándome sobre las almohadas y clavando una ardiente mirada en la una fuerza instintiva a ciertos ruidos vagos apagados e indefinidos que llegaban hasta mí a través de las pausas de la tormenta dominado por una intensa sensación de horror inexplicable e insufrible me vestí de prisa pues sentía que no iba a hacerme posible dormir en toda la noche y procuré andando a grandes pasos por la habitación salir del estado lamentable en que estaba sumido apenas había dado así unas vueltas cuando un paso ligero por una escalera cercana atrajo mi atención reconocí muy pronto que era el paso de ayer un instante después llamó suavemente en mi puerta y entró llevando una lámpara su cara era como de costumbre de una palidez cadavérica pero había además en sus ojos una especie de loca hilaridad y en todo su porte una histeria evidentemente contenida su aspecto me aterró pero todo era preferible a la soledad que había yo soportado tanto tiempo y le acogí su presencia como un alivio y usted no ha visto esto dijo él bruscamente después de permanecer algunos momentos en silencio mirándome no ha visto usted esto pues espere lo verá mientras hablaba así y habiendo resguardado cuidadosamente su lámpara se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta la impestuosa furia de la ráfaga nos levantó casi del suelo era en verdad una noche tempestuosa pero espantosamente bella de una rareza singular en su terror y en su belleza un remolino había concentrado su fuerza en nuestra proximidad pues había cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes tan bajas que pasaban sobre las tordillas de la casa no nos impedía apreciar la viva velocidad con la cual acudían unas contra otras desde todos los puntos en vez de perderse a distancia digo que su excesiva densidad no nos impedía percibir aquello y aún así no divisábamos ni la luna ni las estrellas ni relámpago alguno proyectaba su resplandor pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de agitado vapor lo mismo que todos los objetos terrestres muy cerca alrededor nuestro reflejaban la claridad sobrenatural de una emanación gaseosa que se cernía sobre la casa y la envolvía en una mortaja luminosa y bien visible no debe usted no contemplará usted esto dije temblando a ayer y le llevé con suave violencia desde la ventana a una silla esas apariciones que le trastornan son simples fenómenos eléctricos nada raros o puede que tengan su horrible origen en los fétidos miasmas del estanque cerremos esta ventana el aire es helado y peligroso para su organismo aquí tiene usted una de sus novelas favoritas leeré y usted escuchará y así pasaremos esta terrible noche juntos el antiguo volumen que había yo cogido era el mad trist de sir lancelot canning pero lo había llamado el libro favorito de asher por triste chanza pues en verdad con su tosca y pobre prolijidad poco atractivo podía ofrecer para la elevada y espiritual idealidad de mi amigo era sin embargo el único libro que tenía inmediatamente a mano y me entregué a la vaga esperanza de que la excitación que agitaba al hipocondríaco podría hallar alivio pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes hasta en la exageración de las locuras que iba yo a leerle a juzgar por el gesto de predominante y ardiente interés con que escuchaba o aparentaba escuchar las frases de la narración hubiese podido congratularme del éxito de mi propósito había llegado a esa parte tan conocida de la historia en que es el redo el héroe del trist habiendo intentado en vano penetrar pacíficamente en la mora del ermitaño se decide a entrar por la fuerza aquí como se recordará dice lo siguiente la narración y es el redo que era por naturaleza de valeroso corazón y que ahora sentíase además muy fuerte gracias a la potencia del vino que había bebido no esperó más tiempo para hablar con el ermitaño quien tenía de veras el ánimo propenso a la obstinación y a la malicia pero sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el desencadenamiento de la tempestad levantó su masa y con unos golpes abrió pronto un camino a través de las tablas de la puerta a su mano enguantada de hierro y entonces tirando con ella vigorosamente hacia sí hizo crujir hundirse y saltar todo en pedazos de tal modo que el ruido de la madera seca y sonando al ahueco repercutió de una parte a otra de la selva al final de esta frase me estremecí e hice una pausa pues me había parecido aunque pensé enseguida que mi excitada imaginación me engañaba que de una parte muy alejada de la mansión llegaba confuso a mis oídos un ruido que se hubiera dicho a causa de su exacta semejanza de tono el eco pero sofocado y sordo ciertamente de aquel ruido real de crujido y de arrancamiento descripto con tanto detalle por sir lancelot era sin duda la única coincidencia lo que había atraído tan sólo mi atención pues entre el golpeteo de las hojas de las ventanas y los ruidos mezclados de la tempestad creciente el sonido en sí mismo no tenía de seguro nada que pudiera intrigarme o turbarme continué la narración pero el buen campeón es el redo franqueando entonces la puerta se sintió dolorosamente furioso y asombrado al no percibir rastro alguno del malicioso ermitaño sino en su lugar un dragón de una apariencia fenomenal y escamosa con una lengua de fuego y que estaba de centinela ante un palacio de oro con el suelo de plata y sobre el muro aparecía colgado un escudo brillante de bronce con esta leyenda encima el que entre aquí vencedor será el que mate al dragón el escudo ganará es el redo levantó su masa y golpeó sobre la cabeza del dragón que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un ruido tan horrendo áspero y penetrante a la vez que es el redo tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir aquel terrible estruendo como no lo había él oído nunca antes aquí hice de súbito una nueva pausa y ahora con una sensación de violento asombro pues toca había duda de que había yo oído esta vez era imposible decir de qué dirección venía un ruido débil y como lejano pero áspero prolongado singularmente agudo y chirriante la contrapartida exacta del rito sobrenatural del dragón descrito por el novelista y tal cual mi imaginación se lo había ya figurado oprimido como lo estaba sin duda por aquella segunda y muy extraordinaria coincidencia por mil sensaciones contradictorias entre las cuales predominaban un asombro y un terror extremos conservé en pero la suficiente presencia de ánimo para tener cuidado de no excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi compañero no estaba seguro en absoluto de que él hubiera notado los ruidos en cuestión siquiera a no dudar una extraña alteración había se manifestado desde hacía unos minutos en su actitud de su posición primera en frente en frente de mí había él hecho girar gradualmente su silla de modo a encontrarse sentado con la cara vuelta hacia la puerta de la habitación así sólo podía llover parte de sus rasgos aunque noté que sus labios temblaban como si dejasen escapar un murmullo inaudible su cabeza estaba caída sobre su pecho y no obstante yo sabía que no estaba dormido pues el ojo que entreveía de perfil permanecía abierto y fijo además el movimiento de su cuerpo contradecía también aquella idea pues se balanceaba con suave pero constante y uniforme oscilación noté desde luego todo eso y reanudé el relato de sir lancelot que continuaba así y ahora el campeón habiendo escapado de la terrible furia del dragón y recordando el escudo de bronce y que el encantamiento que sobre él pesaba estaba roto apartó la masa muerta de delante de su camino y avanzó valientemente por el suelo de plata del castillo hacia el sitio del muro de donde colgaba el escudo el cual en verdad no esperó a que estuviese él muy cerca sino que cayó a sus pies sobre el pavimento de plata con un pesado y terrible ruido apenas habían pasado entre mis labios estas últimas sílabas y como si en realidad hubiera caído en aquel momento un escudo de bronce pesadamente sobre un suelo de plata oí el eco claro profundo y metálico resonante si bien sordo en apariencia excitado a más no poder salté sobre mis pies en tanto que ayer no había interrumpido su balanceo acompasado sus ojos estaban fijos ante sí y toda su fisonomía contraída por una pétrea rigidez pero cuando puse la mano sobre su hombro un fuerte estremecimiento recorrió todo su ser una débil sonrisa tembló sobre sus labios y vi que hablaba con un murmullo apagado rápido y balbuciente como si no se diera cuenta de mi presencia inclinándome sobre él absorbía al fin el horrendo significado de sus palabras no oye usted si yo oigo y he oído durante mucho mucho tiempo muchos minutos muchas horas muchos días he oído pero no me atrevía oh piedad para mí mísero desdichado que soy no me atrevía no me atrevía a hablar la hemos metido viva en la tumba no le he dicho que mis sentidos están agudizados le digo ahora que he oído sus primeros débiles movimientos dentro del ataúd los he oído hace mucho muchos días y sin embargo no me atrevía a hablar y ahora esta noche es el redo la puerta del ermitaño rota el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo diga usted mejor el arrancamiento de su féretro y el chirrido de los gosnes de hierro de su prisión y su lucha dentro de la bóveda de cobre oh a dónde huir no estará ella aquí enseguida no va a aparecer para reprocharme mi precipitación no he oído su paso en la escalera no percibo el pesado y horrible latir de su corazón insensato y en ese momento se alzó furiosamente de puntillas y aulló sus sílabas como si en aquel esfuerzo exhalase su alma insensato le digo a usted que ella está ahora detrás de la puerta en el mismo instante como si la energía sobrehumana de sus palabras hubiese adquirido la potencia de un hechizo las grandes y antiguas hojas que él señalaba entreabrieron pausadamente sus pesadas mandíbulas de ébano era aquello obra de una furiosa ráfaga pero en el marco de aquella puerta estaba entonces la alta y amortajada figura de lady madeline de asher había sangre sobre su blanco ropaje y toda su demacrada persona mostraba las señales evidentes de una enconada lucha durante un momento permaneció trémula y vacilante sobre el umbral luego con un grito apagado y quejumbroso cayó a plomo hacia adelante sobre su hermano y en su violenta y ahora definitiva agonía le arrastró al suelo ya cadáver y víctima de sus terrores anticipados huí de aquella habitación y de aquella mansión horrorizado la tempestad se desencadenaba aún en toda su furia cuando franqué la vieja calzada de pronto una luz intensa se proyectó sobre el camino y me volví para ver dónde podía brotar claridad tan singular pues sólo tenía a mi espalda la vasta mansión y sus sombras la irradiación provenía de la luna llena que se ponía entre un rojo de sangre y que ahora brillaba con viveza a través de aquella grieta antes apenas visible y que como ya he dicho al principio se extendía zigzagueando desde el tejado del edificio hasta la base mientras la examinaba aquella grieta se ensanchó con rapidez hubo de nuevo una impetuosa ráfaga un remolino el disco entero del satélite estalló de repente ante mi vista mi cerebro se alteró cuando vi los pesados muros desplomarse partidos en dos resonó un largo y tumultuoso estruendo como la voz de mil cataratas y el estanque profundo y fétido situado a mis pies se cerró tétrica y silenciosamente sobre los restos de la casa de asher qué les pareció esta historia la conocían seguramente muchos de ustedes sí por ahí hace tiempo que no la leían que no la escuchaban así que espero que les haya gustado que les haya interesado el estilo de poe es muy especial es muy sombrío muy triste y aterrador una vez más les agradezco de todo corazón haberse suscripto los invito a seguir los cuentos las historias y dar likes dejar comentarios sobre todo y nos vemos mañana con otros cuentos fantásticos muchísimas gracias nos vemos gracias